Mi proyecto de investigación consiste en la aplicación de técnicas de estimulación magnética transcranial en los pacientes con nictus isquémico en la fase aguda para ver si la aplicación de este tratamiento consigue mejorar el pronóstico a corto y largo plazo de los pacientes que han padecido nictus. La estimulación magnética es una técnica que se basa en la máquina que tenemos detrás que proporciona corrientes a nivel cortical cerebral de forma no dolorosa, no invasiva y esto permite modular la actividad cerebral de forma que mejore el pronóstico de los pacientes sobre todo en la recuperación de la función motora. Entonces la novedosidad de este proyecto es que hasta ahora en todos los estudios que se habían realizado se habían realizado de la forma más bien crónica. Nuestra idea ha sido aplicar esto cuanto más pronto posible, es decir, en las primeras 24 o 48 horas desde el inicio de la clínica. Esto tiene sus ventajas porque todavía el cerebro se está reorganizando después de haber padecido un ictus, por lo cual podemos actuar de forma rápida para poder mejorar el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Se le proporciona una rehabilitación muy intensiva, tenemos una edad de ictus muy avanzada, pero muchos de los pacientes después de la fase aguda necesitan una atención que en muchos casos no se le puede proporcionar. Entonces nuestra idea ha sido aplicar técnicas novedosas de modulación de la actividad cerebral en estos pacientes para poderle ofrecer una estrategia más para la recuperación.